1, 2, 3, aquí está el comentario con Montoya en la jugada, y bueno, el autogol que se acaba de presenciar aquí en el estadio de Palmaseca, Palomeque, y en eso manifestaba la inseguridad de Deportivo Cali defensivamente, se intentaba un poco más en el ataque, un poco más de presencia en el área de Patriotas para esta segunda parte, pero imprecisiones y este tipo de equivocaciones han llegado al límite de lo que se llamaría un autogolazo, autogolazo a favor del equipo de Patriotas que aumenta su ventaja 2 por 0 cuando estábamos casi en el minuto 18 de la segunda parte. Desde Palmaseca, Montoya en la jugada, para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.